A ver chicas por ahí, Jackie, Ximena, necesito que me apoyen en los lugares que vinieron, porfa, Juanita. Jackie, puedes venir por fichas, aquí tengo para quien falte. Nada más esperamos por ahí a unas personitas que van llegando y les falta su carta. A ver, aquí. Sí. Sí, por favor. Es el alacrán. ¿Vuelve a la batería? Ok, bueno. ¿Listos? Sí, ya escuché por allá. Bueno, vamos a dar inicio y a experiencia comercial. Apaga el internet para que no se salga. Ok, nada más les pido por favor que cuando ganen las personas que están más lejos, pues levanten la mano y un poco, habla fuerte a veces para escuchar. Y corre, corre y se la corona, la dama, el pino, el músico, la palma, la bandera, el apache. A ver, ¿ya ganaron por ahí? ¿Quién ganó? Levanta la mano. ¿Cómo se llama? Claudia. ¿De dónde viene Claudia? De los álamos, ok. El primer regalo se va para Claudia. A ver Claudia, pasa por tu regalo. Te queremos ver Claudia. Bueno, pues muchachos y muchachas, ya regresamos con ustedes. Estamos en vivo desde el ejido de Limonal. Bueno, estamos listos. Estamos homenajeando a la señora Alejandrina. Y ahora vamos con el corazón. Ahora tocó el turno de llegar a este punto del evento donde se lleva a cabo la tradicional material. La campana. Y pues hay una premiación a manera de agradecimiento para todas las amortales de la señora Alejandrina que hoy la están acompañando. Llegó Don Cheto, eso es todo. Ahí, Don Cheto. Ahí, donde busquen. Tomrita si quiere acá, miren. ¿Ya ganaron? No. No, 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 no. El venado. Buenas. A ver, a ver, a ver. Levanten la mano, por favor. A ver. ¿Cuántos y por qué tantos? A ver, levanten la mano. Chaki, apoya ya, Jimena, por favor. Para que cheque quién ganó. A ver, por ahí creo que admiro a... Y por allá. Don Leónel, ¿usted ganó? No. ¿Atrás? Ahí atrás es de Don Leónel y dos acá. A ver, chicas, por favor ahí entreguen. Chequen nada más. Ah, ok, ya llegó aquí la que ya está ahí detrás. Bueno, mientras ella se regrese su premio, pues vamos a seguir avanzando para que tengan la oportunidad otras personas de ganar. ¿Vale? Sí, a ver, pase por favor acá a los que ganaron con su tabla y ya se les entrega el premio. Ok, corre. Ok, corre. Corre y se va con el nopal, el diablito, el gallo, el gorrito. El corazón, la pera, el pino, la estrella. El barril, el alacrán. A ver, ¿ya ganaron? ¿Dónde? Levante la mano. A ver, Ximena, chécale por ahí, por favor. Y damos luz verde de continuar. A ver, por ahí, chica, le falta alguien a una tabla. Apoyen, por favor. ¿Cuántas? ¿Tres personas? Ay, ella quiere jugar dos. Ok, bueno, vamos a continuar. Corre. Corre. El catrín. La rosa. El violoncello. La luna. La dama. El pescado El bandolón El negrito A ver, ¿ya ganaron? Alguien que sí comió bien A ver, que levanta la mano ¿Dónde? ¿De aquí, sí? Ok Que pase por su premio Ok, continuamos Corre y se va corriendo Corre y se va con El alacrán La muerte El valiente El músico Las caras El paraguas La dama Ay, anda con todo ¿Se bañó o no? Sí Sí, nada, creo Dos premios Luego Trae ganas de llevarse Por ahí el par de zapatos que vemos por allá de premio ¿Y qué se llevó? Ah, mire Ok, vamos a continuar Corre y se va corriendo Corre y se va con La rana La rana El mundo La garza La garza El gorrito El venado El venado El melón A ver, ¿quién ganó? Yo no escuché ¿Comió? ¿Quién ganó mi tío? ¿Quién ganó mi tío? Ah Chéquele, chéquele Porque ya trae ahí una cervecilla No voy a andar confundiendo el melón con otra cosa Ok, síganos Ya me pasaron acá el reporte ¿Listos? Ok Corre Corre y se va con El cantarito La bota El pescado La mano El sol El nopal El tambor El gorrito A ver, ¿qué ganaron acá? 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 la sirena paquito agarra tu carta quiero esos zapatos para llevárselos a mi mamá que número son? la campana bueno pero a ojo de buen padre 5 o 6 5 o 6 no sé si van a ser por tu hermana pero a mi hermana es como del 2 la mandero voy a ir con mi hermana entonces ahorita voy por mi carta el cantarito el músico la de la suerte paquito la de la suerte el borracho ándale con esas ganas chequen la tabla a ver si ganó con 4 con 4 con 4 ganas ya se entregó el premio corre y se va corriendo corre y se va con el mundo el cantarito el cantarito el músico la danza el nopal la mano el paraguas el catrín no las de garlantejas no traen nada de suerte todas las buenas se oyen allá de que lado mi amigo el guatemala es el que ganó allá está alzando la mano no quien ganó bueno por acá tenemos a las edecanes que son las encargadas de llevar la premiación bueno bueno pues ya lleva mi compa el guatemala ahí su jabón y su cloro para que ahora sí se vayan las cañas echarle ganas ya se acabaron ya se acabaron el gorrito la muerte el catrín la sandía el nopal la chalupa la chalupa el tambor el violoncello la corona a ver ya llegaron por ahí oigan voy a sentar voy a sentar por acá de este lado a paquito en esta mesa aquí es donde están los ganadores paquito si quieres ganar necesito sentarte aquí a ver aquí están gane 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 a ver corre y se va corriendo corre y se va con la rosa el barril el violoncello la campana el cantarito la bota a ver ya no lo veis no llegó la luna la chalupa no ganó con la bota ya ganaron ya al fondo ya ganaron a ver a ver la niña y no le ha llegado su premio a la chica del lente a ver a ver ahí donde está la mesa acá ganó la niña ahí ganó la chica del lente en el juego pasado una de los mareños y en esta con la bota quien ganó levanta la mano ok ahí va ya el premio para la chica del lente que ganó también en el juego pasado corre y se va con el corazón el venado el borracho ahora poquito ¿cuántos llevas? no, apenas dos el soldado andas muy lentas la escalera la palma el pescado la arena el melón hoy a ver donde quiero poner a ver bueno ganaron acá hasta el fondo el primer premio que se van a llegar llevar las muchachas de por acá del fondo el chocolate ahí porfa ya 코로나 ganaron por acá ganaron 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 El árbol La dama El gallo El alacrán El apache Ganó el de los nopales Ahí están los tradicionales Los espantapájaros Que están aquí en el salto del agua Por aquí llegan Nuestras guapas de canes A entregar la premiación Pero acá a la mesa donde está mi amigo El de los nopales El salto del agua Hay nopales Acá en el naranjo también La bandera Mi compañero En Guatemala ¿Cómo vas? Ni un no has puesto canijo Se te pasan Todos se te pasan La muerte El pescado El tambor Buenas ya Acá al fondo Se escuchó que dijeron buenas ya A ver ¿Dónde ganaron? Ya ganaron acá al fondo ¿Con tambor? Sí Ya escuché el sí A ver levanten la mano Para que mis compañeros Oigan vos Bueno pues ahorita van a venir Nuestras decanes A entregar la premiación Ok Corre Corre Hasta acá está el fondo Sí Corre y se va con El camarón Salud sea para mi amiga Yoli Villanueva El borracho El sol El soldado Ándele que bárbara ¿Ya ganaron? No Sí ¿Con soldado? Cuatro ocupaban nada más Para ganar Las cuatro primeras Las cuatro del gani Ándele Bandera Borracho Soldado Y Campana Mi compañero No más no gana nada De perdido el topper Para llevarnos lo lleno de mole Corre y se va corriendo Corre y se va con La calavera La rana El alacrán El gallo La araña El melón El nopal El sol El valiente Estás pero bien Salado Ni una Has puesto El borracho Quedan todavía Los zapatos Hay esperanzas Quedan unos Topper Por acá Tenemos esperanzas Todavía de llevarnos Algún premio Pero mi compañero Apenas puso una No gallo No vamos bien ¿Era? 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 El alacrán El alacrán El alacrán El alacrán Corre y se va con Corre y se va con La muerte El arpa La botella El bandolón El pescado El cantarito A ver ¿Ya ganó? Órale Por acá al fondo A ver ¿Dónde Levanta la mano? Allá Dos ¿Quién más? A ver chicas Yo tengo su premio Nada de mandado Que no quiero cortear Ni manteca Ni nada Llévate No sé Un traste o algo Prohibido llevarle manteca ¿Eh? Jimena Ya vi tus intenciones Regresate con la manteca Ok A ver A ver Jimena Nada de mandado Jimena Ok Continuamos Corre y se va con Corre y se va con El venado La dama El bandolón El música El tambor La luna La bota El gabio Las caras A ver ¿Dónde? ¿Quién ganó? Levanta la mano Allá En el blanco Mejor tu premio Por favor Por favor Por favor Por favor Para no Que no se nos pasear Quienes Sin su premio Mejor vengan aquí directamente Y ya que están aquí Por llegar en su nombre Levanten un saludo A ver Tú le díate Y ya Que bien Bueno Mientras se ven Por su premio Vamos a Corre y se va corriendo Corre y se va con La bandera El apacho La corona El árbol La chalupa El tambor La muerte La sandía A ver ¿Ya ganaron? Levanten la mano Por favor Para que Es más Vengan con su tabla Por favor Para que no se nos vaya A pasar a alguien Bueno Por allá Oigan La de lentes Ese es el segundo premio Que se lleva Paquito ¿Qué está pasando? No Te agarra Niviado Bueno Ni modo No hay suerte Para Paquito Dice que quiere Llevarle los zapatos Del 6 Para su mamá Que calza del 3 Aunque les meta cartón Ok Corre y se va corriendo Corre y se va Con La maceta Ahora sí Ahora sí La vamos a pegar El valiente Segunda Dos más La sandía El cantarito Las caras El cotorro La corona El gorrito A ver Creo que por ahí Ya ganaron No ya Ya ganaron Ganaron Era la posibilidad Que teníamos Cotorro Sí A ver Pase por favor Pase para que reciba Su premio Ah Ok Ok A ver Yo sé que usted Si quiere mandar saludos Yo sé A su familia ¿No? ¿Dónde es? A ver Pase por su premio Míndele bueno Pues ahí está Llevándose ya Sus respectivos premios Continuamos con el juego Corre y se va corriendo Corre y se va con La estrella La sirena Bueno Los mejores premios Los están dejando Hasta el final Hay Uno Dos El alza Tres Cuatro Cinco pares de zapatos Los del seis Son para la mamá De Paquito Aunque les meta cartón Calzas del tres Pero se los va a llevar No le hace Y los del Estos zapatitos blancos Son para una novia Que trae por ahí Paquito Calzas del cinco Pero son del tres Aunque engarruñe los dedos A ver ¿Ya ganaron? A ver A ver A ver A ver A ver Chicos A ver ¿Ganó con el negrito? A ver A ver Chicos ¿Qué ganaste? Con el negrito A ver Por favor Chicos 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 Ok Corre Estaba corriendo Andele Por acá También ganaron Con el negrito A ver Tengo por ahí La muerte Bueno Ahora salieron Muchas ganadoras Sí Qué barras La escadera Mándeme amigo Si rifaran a una muchacha Yo he comprado Todas las tablas Ay Si rifaran a una muchacha Usted compra Todas las tablas Como el contadre Que le dijo Ay Canico Contadre Estoy bien jodido Las caras Dice Pues no tengo dinero Voy a Voy a La dama Que dijo Los padres Y en cuanto Vimos sentando Dijo El alfa Dijo Yo te los compro Todos Dijo El soldado Se la quiere sacar No Se le quiere Un meter Bueno Ahí están los chascarrices Don Perfect Andele Don Perfect No Ahorita Regreso Órale Bueno Se viene Porque hay que Echar bailada Bueno Pues ya dijo Don Perfect Que si rifaran a una muchacha Él se apoderaba De todas las tablas ¿Están listos? Ok ¿Cómo se va con El venado? Salud Para Joel Vázquez Herrera También allá para La maceta Brian Ramírez Para Reinaldo Calderón Para Mireia Barrios Para Moisés Como no Allá para María Villa Para Betsy Palacios Para Arturo Martínez Para Delia Paz Para Osvaldo Segura Pues bueno Para toda la gente Que está por aquí Conectada Con nuestra amiga Angélica Báez Bueno Bueno ya íbamos Dos puestas Con dos más Ganamos poquito Dos más y ganamos La palma Ya ganaron Ya ganaron Con la palma Si ya ganaron Con la palma Se vino encarredada Por el premio Dejó la tabla No supimos ya ni que Se vino por su premio Ya llegas acá Por tu premio A ver Jimena Palma Atrás de ti Jimena Atrás de ti Ándale mi compa Rey Bueno pues El día de hoy Andamos acá En el ejido El Limonal Celebrando 61 años De vida De nuestra amiga María Alejandrina Con y se va con Escobar Limón El Pino Muy contenta Pues con tanta gente Por acá Que la está acompañando Y pues Entregarles un detallito Con esta lotería Verdad miña Alejandrina Ya cuantos años Tiene de tradición De esta lotería Aquí en el rancho Pues la mera verdad No me acuerdo Si son Si son Como ocho años Ocho años Que está haciendo La lotería En su cumpleaños Pues que bonito Que reparto un poquito De la alegría Que usted siente hoy Por llegar un año más Y también con usted Claro que sí Oiga aquí estamos También bien emocionados Y cotorro Y van por las adecanes Haciendo su chamba Por acá A ver Ya ganaron Por acá De este lado Solo una persona A ver Levanten más Chicas Chequen ahí A ver Por acá Que le traigan un premio A la muchacha De la blusa Roja ¿Cómo te llamas amiga? Liliana Liliana acaba de ganar Liliana ya lleva también Un premio Pues que alegría hombre Para toda la gente Que hoy se está llevando Un detallito De aquí De la casa De la familia ¿Qué le se va con? Vázquez Escobar La estrella Y pues Enhorabuena Para los que están ganando Los que están llevando Algun detallito Los que están jugando Bien emocionados El borrito El pino El borracho El barril El melón Ya ganaron Ya ganaron Ya ganaron Ya ganaron No Díganlo Pasa atrás A ver Ven por tu premio Con tu carta ¿Dónde está? ¿Dónde está la muchacha? No vaya Díganlo Bien Ok Díganlo Que barbaro Ya quito las fichas No me llega ni uno No me llega Más que dos Más que una Así se quedan todos No, no, no ¿Se ha quitado? Sí Bueno, entonces Corremos a empezar Corre y se va corriendo Corre y se va El borracho ¿Dónde fue? Ya tienes una ¿Dónde está el borracho? Apúntala Blu Se te pasan La estrella Mi compañera Escogió la carta Del borracho La borracha Porque es borracho Y con eso iba a ganar Pero se le pasan El caso El músico El paraguas A ver Escuchan buenas Para ir ¿Dónde? La borracha La borracha Por su premio En este momento Ya está abierta La mesa de postres Nada más Se les quiere Hacer una fila Que no se haga La mesa de postres Nos vamos Todo el tanto A ver No se va Si la columna Y la de central ¿Vale? Y ya que en este formado No te vamos a dar algo Hay que respetar Tornos Oigan pues Salió un avispero De chiquillos ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que nomás De repente Salieron ¿A qué van? Salió un avispero De chiquillos De igual manera Ahorita se va a volver A otra mesa de postres Entonces Una o dos cosas Y se va Para que no se Amentó ni Bueno pues Esta es la mesa De postres De los niños Ya más adelante Vendrá La de Los más grandes Mientras tanto La mesa de postres Para que se entretengan Y Continuamos con los juegos Hay muchos dulces También El cotorro El tazo La muerte La chalupa El gorrito La chalupa La chalupa La chalupa Alejandro Vamos para abrir La mesa de postres Que lindo ¿Qué se va a pasar Oye Te vuelves a acomodar Valentino Bueno pues Ahora sí Ya tenemos por acá En la mesa De postres A doña Alejandrina Para que vaya ahí Leslie A ver Allá escucho Doña Alejandrina Ya no caben Tantos regalos Oiga que bárbara Ahora sí va a estrenar Quién sabe Qué tanto vendrá Por ahí En tanta bolsa Ya se llenó La mesa De regalos Y ya algunos Ya lo está acomodando Por acá abajo Y otros Quién sabe Por allá Dónde los tendrá Doña Alejandrina Porque ya se le llenó Qué bendición Hombre Pues muchos Muchos detalles Para doña Alejandrina Don Cheto Que también trae Lo que es ¿Qué trae? ¿Dónde los chiquitas? Ah Drones Don Cheto Trae drogues ¿Qué vas a querer? Igual también hay Uno por persona Igual Para que pase Este Chicas Ahí en la mesa Está mi amigo Alejandro Le siento que es otra persona Comerla Para que se vaya Avanzando rápido Oigan El año pasado También vino por acá Don Cheto Hoy se vino Con los raspados Don Cheto Ya los tres listos Don Cheto Claro que sí Claro que sí Miren nomás Aquí viene Ya viene preparado Don Cheto Por acá Ándele ¿Esto qué es Don Cheto? Es el trolelote Ah es el trolelote Sí es cierto Aquí viene el trolelote De Don Cheto Para repartirle a los chavillos Y a los adultos A quien guste pasar ¿De dónde es usted Don Cheto? Somos de aquí De La Concha De La Concha De La Concha Ándele Pues bueno ¿Ya cuántos años de andar? 18 años trabajando ¿18 años? Sí trabajando Qué bueno Don Cheto Ya que gusten por ahí Esperamos que pasen A pasar un rato agradable Por ahí al rancho Ahí tienes un negocio ¿Aquí en La Concha? Yo soy ambulante Sí Yo trabajo Ah anda ahí Yo trabajo en un carro moto En las calles ¿Se va hasta el naranjo o no? Circulo nada más aquí alrededor Aquí lo que es Limonada Álamos Y aquí La Concha Aquí circulamos Aquí circulamos Aquí el cantarito Bueno pues Qué bueno Aquí andamos Aquí andamos Que siga la tradición Don Cheto Que siga la tradición Y que Dios nos siga Dando un poquito más de vida Para participar aquí Con estas gentes Claro que sí Ahí estamos Y por acá trae ya Don Cheto Ya hemos preparado los jarabes Ya tenemos para servir Ya no más para servirles Claro Aquí traemos el hielo ya molido Ah qué bárbaro Don Cheto Ya no más para De volada Nada de estar raspando Ya viene raspado Ahí están los helados De Don Cheto Y siguen ganando Y Paquita domando Ganó ganando Con la fila Que tomen las cosas Y de regreso Para que no se montó De tanta gente Todos alcanzan Eso es un hecho Todos vamos a alcanzar Pero este Hay que irte a dejar Los pasos Y vuelven ahí Y proporcionen El espacio de Don Cheto Para que les proporcione Un rico trole ¿Ves? Pues ya está por aquí Don Cheto Con sus raspados Con sus troles Ok Bueno Corren Se va corriendo Oigan pues aquí En el limonal ¿No? Duermen No más Cuánta chamacada Hay mucho chamaco El día de hoy Acompañando En esta fiesta Salió Pues todo el avispero Para acompañar A Doña Alejandrina No había visto Dónde andaban Muchachos Que no los había visto Van saliendo Y qué bueno Que estén por acá Acompañando En este gran festejo Corren Se va corriendo La corona La corona A ver A ver Vamos a ver Ok Nos quedamos con la corona Nada más Nada más Nada más me pide Y Don Cheto Por favor Que las personas Que vayan a ir En el cole Hagan una fila Aparte Por favor Una fila Ahí Hagan Hagan dos filas Vale Ok Bueno Corre Seguimos con la corona El camarón La rana La palma La estrella Eh Paco ¿Qué pasó? Una de pura dama Y ganamos Y ganamos en corto Búscate la carta Andamos cerrados Si es cierto Ya voy a cambiar de carta ¿Por qué no? No, no, no No estamos dando El corazón Que bueno Los mismos ¿Qué va a querer? Y la botella A ver Creo que ganaron Alborrón ¿Qué va a querer? Arroz ¿Algo más? Algo más Con la botella A ver Quien haya ganado Y ganado Sí A ver Pase por favor Arroz Su brazo Ok A ver Que pase Y recoge su premio La persona que ganó Por la batalla Es Checa Y cuando vamos a continuar Corre Y se va corriendo Corre y se va corriendo La receta El diaglito El diaglito La sirena El árbol La aranda Las caras Bueno, por acá están nuestras adecanes Entregando ya La premiación La rana A ver, ya ganaron Ok A ver, nada más necesito la persona que acaba de ganar pase Gracias por favor Porque están surgiendo confusiones ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Este, pequeña Bonita Te espero Para la batalla A ver, si a mí es una persona que ganó Con la tabla Que venga Porque si no, la acabo A ver Que sigue Ya gané Ya, ya, ya Este sí, llegó el premio Ok, corre y se va corriendo La bandera La dama El corazón La dama No, espérate La dama y el corazón Espérate A ganar ya cuando están salidos La campana, ahí va Ahí va el sol y buenas La garza Ya estamos a una, estamos a una El sol y buenas El vino El sol No hombre, qué manera de jugar con mis sentimientos, de veras Sí, sí, ok Sí, sí El nopal ¿A quién habrá salido esta muchacha, hombre? Sí, dos, ok A ver, ya ganaron ¿Ya ganaron? Sí, ganó Ah, ok Amiga, tenemos otra caguama Sí, dos, dos, ok Sí ¿Ganaste con el nopal? Sí, a ver Mira, ahí viene Ah, oigan, no, qué bárbara Ya ganó, ya ganó Ya ganó, chicos Ok, corre, se va corriendo La rosa La saludía No, es para que se llena como los chiquillos, cambia, cambia de carta Sí El vallero Sí El negrito El cantarito Bueno, ahí va Bueno Sí ¿Quieres cuero? Sí Sí ¿Quieres salsa? Toma ¡El mismo! ¿Ya ganaron? ¿Sí o no? A ver, checa de primera por favor ahí. A ver, voy a hacer por ahí un comunicado. Ahora sí que en apoyo y es una fiesta familiar donde estamos con varios conocidos. Por ahí, chicos, se perdió un celular. Necesitamos, ahora sí que nos puede pasar a cualquiera y a cualquiera nos gustaría que nos regresara nuestro celular. No es tanto el celular, pero vaya, tenemos fotos, contactos, podemos tener cosas importantes ahí. ¿Quién colorea el celular? ¿Una transparente? ¿La marca? Verde transparente, por favor. Les vamos a dar recompensa. Cinco litros de asado a quien entreguen. Y un par de zapatos. No, a ver, toquémonos el corazón, por favor. Esto nos puede pasar a quien sea. Entonces, pues de la manera más atenta se les pide. Quien se lo haya encontrado, por favor de traerlo aquí. Justo de manera anónima. Recompensa, ya saben. Dos litros de asado, unos zapatos, dos cabajos. Y que va a iniciar el baile. Desde aquí, desde Limonal, un cordial saludo para los Briseños Vázquez. Vidal Briseño. Para toda la familia en general. ¿Hasta dónde? Ciudad Tampico. Tampico Madero. Tamaulipas. Vámonos, ahí está saliendo al aire el saludo. Para la gente que nos está mirando por allá. Desde, pues, la costa ya de Tampico. Hasta allá se van los saludos. Y bueno, pues por acá vemos a doña Alejandrina. También vemos a don Rafa, bien contento. Don Rafa. A mis sobrinos Rogaciano. Este, este, el otro. Tuyel. Este, Toraida. 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 Hilda. Este. Sandra. Este, de parte de su tío. Ya saben, este, aquí la familia Vázquez. Los espera con brazos abiertos el día que vengan. No se olviden. Nosotros nunca nos hemos olvidado de ustedes. No se olviden el día que vengan. Este, aquí está su casa y sus ven. Saludos de parte de su tío Rafa. Aquí estoy con... 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 Y este... Tampico, Tamaulipas. Los estoy saludando de aquí de la ciudad de Limónal. De aquí de su casa. Y José. Sí. No se olviden de nosotros. Nosotros nunca nos hemos olvidado de ustedes. Y saludos para todos. Esta reunión africana. Eh. Este... Todos mis hijos. Luis Escobar. Este... Este... Y también mi compañero José Navarro. También saludos. Sí, saludos. Sí, saludos. Eh. Yo que echarle muchas ganas. Eh. No nos olvidamos de ustedes. Mi hijo Rosalío. Rafita. Chalío. Y mi hijo Eber. Todos. Echenle ganas. Y salud. Y reciban saludos de sus padres, eh. Aquí estoy con Tere. Que llegó hora de... también por qué no decirle gracias a cabo y que nos viene a hacer grande esta fiesta muchas gracias aquí estamos las más sinceras gracias también a ellos y que dios no los pues igualmente yo muchas gracias al señor que hoy que vino siempre hacernos el favor porque nosotros son vacaciones yo le entiendo y lo comprendo pero gracias a dios nos acompañó nombre al contrario muchas gracias ustedes que nos invitaron y vamos a seguirle porque nos queda mucha tarde por vivir nos queda mucha fiesta todavía así ahorita lo vamos a la vuelta lo vamos a ir a saludar claro que sí con todo cariño vamos a ir con ella y más que nada le gracias a toda esta gente bonita bueno pues muchachos hay mucha fiesta todavía por allá vemos a don cheto que sigue por allá repartiendo los raspados repartiendo los troles y no sabemos qué tanto más trae por ahí don cheto la rifa continúa paquito sigue sin ganar no ganan y no agarran ni fiado paquito quedan todavía muchos muchos regalos y ya se van los zapatos los primeros zapatos ya se van se van los zapatos los primeros zapatos los primeros zapatos la bandera bueno pues se fueron los tenis igual manera a las personas que estén afuera el gusto en algo ya no los ganaron este muchacho no le echa ganas a ver por acá hay otra ganadora el nopal ah que linda gracias ándele se fue se fue con una bonita jarra era mi suerte ya ven ándele felicidades el corazón ahora si vienen los zapatos si vos dos la botella no hay esperanzas contigo pelado con dos no se ganan necesitamos cuatro en serio ya pónlas aunque sean revueltos a ver si te la pasa el pino el soldado el apacho el barril bueno pues tenemos otra ganadora otra ganadora por allá al fondo bueno pues ahora si tiene chamba Don Cheto Don Cheto la fila es toda suya como le hace ahora si está vendiendo Don Cheto raspas y troles ahora si se le puso buena la cosa Don Cheto tiene fila Don Cheto y donde quedó la ganadora que no vino por su prenda el soldado a ver acá viene la ganadora vámonos órale se lleva pues unos zapatos si le quedan oiga si le quedan si no pues les mete un pedacito de cartón si le quedan grandes pues se engarroña si le quedan chicos se engarroña el pie a ver otra ganadora por acá bueno están saliendo muchas ganadoras las cedecanes ya no se dan abasto las cedecanes ahora si las agarraron las oleadas ya se llevaron el siguiente premio van a ser otros choclos como dice Paquito vienen otros choclos se están yendo todos los choclos y Paquito no se va no te quedaban la muerte bueno el siguiente premio van a ser por acá unos vasos unos vasos del topper del topper guay y a ver quien se los lleva el paraguas a ver Paquito cuantas has puesto ni una la madera el mundo el cantarito el soldado el pescado bueno se escuchó por ahí al fondo ándele por allá ya ganaron pache 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 corre se va corriendo corre y se va con la luna que gana que quieres algo que quieres agárralo que quieras un jugo un jugo muchachos pues vienen más regalos no puede ser hombre cuando parecía que ya se habían acabado llegan más obsequios hay más esperanzas para Paquito ya se fueron los zapatos Paquito ya ahora va a ser pero no estamos un topper para llevarnos lleno de mole mira acá vienen los toppers para llevárnoslo lleno de mole para ir con una jarra y pues muchas muchas cosas más ¿ya? ¿dónde? levanten la mano Lesslie venga checa por ahí ¿quién ganó? a ver ¿quién ganó? no le quitaste la mayonesa y el greso le sentimos haciendo ventilación que pase lo que pase porque no se pueden pasar así a la mesa de post no más ponle salsa ok creo que ya está listo vamos a dejar ahí perdiste enalo estamos llegando ya llegamos a la recta final de esta lotería con mucha gente premiada con mucha gente que pues se lleva varios varios obsequios varios detalles no sabemos que sigue que continúa mientras tanto por acá están con la pues bueno con la mesa de postres todavía tenemos tenemos por acá la mesa de postres está Don Cheto repartiendo por allá los raspados repartiendo por ahí los troles se me hace que los troles ya se acabaron Don Cheto terminamos la vendimia de los troles oficialmente está culminada la vendimia de troles nos quedan puros raspaditos y se están se están yendo como como agua mira más y Don Cheto pues no puede dar fin con la fila parece que ya merito que ya merito y cuando acaba Don Cheto por acá en la mesa de postres también ya estamos llegando a la recta final nos quedan algunas algunas golosinas algunos postres pero pues bueno ya que ya que culminen nos iremos al baile directamente al baile las muchachas por allá las hijas de Doña Alejandrina me quedaron una de ver por ahí una que iba a cantar el de Pache 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 no canto nada no canto nada me falta usted de sus felicitaciones y sus saludos su hermana ya me lo mandó desde la cocina desde allá nos estuvo mandando muchos saludos si este pues en sí en general saludos a toda mi familia empiezo con mis hermanos y su familia mi hermano Luis mi hermano Rafa y mi hermano Chelo de igual manera a mis cuñadas Estela y Fela y a mis sobrinos en general porque luego a veces se me pasan y no quiero que ninguno se me pase saludos en general de ahí saludos a mi familia de Tampico que hoy nos acompaña mi tía Tere que de igual manera sus hijos creo que están viendo por ahí y pues nada saludos a mis hermanos que pues aquí andamos echándole ganas y nos vamos a sacar todo porque pues lo que se trata es que nada se quede y todo se de verdad para eso se hace entonces pues ahorita ya andamos aquí esperemos que la gente lo esté disfrutando más que nada de eso se trata que mi mamá lo disfrute que mi familia lo disfrute y pues nada estamos muy contentos de estar aquí apresurados pero contentos andele bueno pues ahí están los saludos muy especial para todos los hermanos que están allá en el gabacho un saludo para mi prima Jessica que pues no está aquí pero todos los años la mando a saludar que esperemos el próximo año si puede estar aquí claro que sí y de ahí pues creo que nadie se me está pasando si se nos pasa alguno más tardecita enviamos el saludo y bueno en general pues saludos a todos a los que nos estén viendo de igual manera a las personas creo que por ahí bueno he estado viendo que están felicitando a mi mamá muchas gracias a los que estén realizados también a mi familia a mi papá o así en general gracias gracias por las felicitaciones que nos mandan las bendiciones de igual manera Dios los bendiga a todos los que nos mandan sus buenas vidas y a los que no también andele gracias amiga y muchas gracias también bueno aquí es una comunidad vaya muy unida entonces hay muchas personas que nos apoyan en la cocina muchas gracias a las señoras que nos están apoyando desde bien temprano aquí muchas gracias y que aún siguen aquí hay personas que nos ayudan pues a adornar o que están desde un día antes verdad ahora sí que cuando se matan los pollos el cochino y lo que sea muchas gracias de antemano muchas gracias y creo que se ve el cariño que les damos y es bien recibido también exactamente bueno de antemano gracias y espero lo siga viendo no es posible lo que se está haciendo este evento sin ellas no es posible claro que sí hay mucha gente que está detrás de pues es un montón de trabajo claro que sí el agradecimiento enorme a nombre de toda la familia porque como han podido ver pues todo el día ha sido de fiesta desde muy temprano pues todo el festejo que ya ya estoy por ahí como el ranquete pues ahora ya en la lotería en la mesa de postres pastel pues mucha comedera mucha comedera aquí en casa de la familia Vázquez Escobar y pues el saludo enorme ahí para todos los muchachos que están por allá en la Unión Americana y que pues desde allá están enviando muchas felicitaciones para Doña Alejandrina para las nueras que están por ahí conectadas y que no se pierde ningún detalle de este gran festejo gracias por estarnos felicitando en este día a Doña Alejandrina y me encargan el saludo allá para Estela para Felicita para Rafael para Rosalío para Luis y para Ever ahí está su saludo muchachos que bueno pues ahora la gente que está por acá ok ok dos dos sí los dos ok esa es la actitud Dayan bueno pues sí ok ok acá repartiendo todavía el pastel los postres como debe de ser con todas las energías hoy estamos de fiesta 61 años de vida de la señora Alejandrina por allá tenemos pues el el chambelán principal don don Rafa que pues está teniendo aquí a todos sus invitados y muy en especial a la homenajeada como no aquí está don Rafa bien contento don Rafa contento como siempre y dándole gracias a toda esta gente que nos acompaña este no me queda más este pues darle la gracia a toda la gente todos mis amistades y de muchos rangers que nos visitan aquí desear aquí en nuestro rancho de Limonal loco de agua salto del lago álamos higuera san francisco veis grande de Tula Tamaulipas de Ciudad del Maíz de Ocampo la Reforma Nuevo Morelos de muchas partes este nos acompañan aquí dándole alce a esta fiesta de mi esposa y más que nada darle gracias a Caboy que nos acompañan ya tiene el año pasado y este año y esperamos en Dios que no nos olviden y vamos a seguir adelante y saludos para todas mis amistades que no pudieron venir pues hay algún día que nos veremos y en otra aquí estarán dándole alce a este festival de mi esposa muchas gracias y a Caboy también claro que sí don Rafa pues bueno ahí está el agradecimiento para toda la gente de los alrededores de parte de don Rafa por haberlo acompañado a su esposa en este festival que fue muy merecido muy bien organizado ya en este en este año 2024 ya sigue el baile mi raza para que los que están por ahí en casita pues le huigan se vengan porque pues ya está por allá preparándose la agrupación toca el turno de los muchachos de Tormenta del Norte que nos estarán deleitando con sus mejores melodías y así es que a preparar botas y sombrero porque seguirá a continuación un ratito de baile aquí en el ejido de Limonal por ahí el saludo para todos los que nos acompañan los que estuvieron presentes en este banquete algunas personas se van a ir a la casa a cambiar y regresarán ya pues con su ropa de gala para echar bailada paranoia ¡Gracias! Gracias.